Muy buenos días tengan todos bienvenidos sean gracias mil a las bichas con pistola escuchan los bichos calles segunda parte la venganza a las 8.30 7.30 centro por si Cholivisión capítulo número 42 Dicen que los milagros no existen yo creo que sí un milagro ha hecho que peter y el ingeniero merino escapen de la furia y la rabia del chato por acabar con su vida y intentar o creer al menos que de esa forma iba a remediar iba a remediar su cólera y salvar su honor luego de haber visto a la pelona de cerca peter y el ingeniero merino ahora están sentados en sí están sentados allá una canchita departiendo un par de heladitas peter ahora pues ya pateó la pita una vez ahora ya echarse las heladitas pues ya no es cosa extraña tenía como 20 años de no beber y se encontró de la casualidad al ingeniero merino quien ahora pues se ha convertido en su segundo en su en su partner en su compadre en su amigo y va a contarle va a contarle un secreto va a contarle un plan la forma como cree peter puede remediar y consagrarse y sobre todo quedar limpio ante los ojos de maría joseco lindres que tienes en mente peter y no y no y no de qué 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 mamá con sí mamá con regálame una cerveza vaya permítame dos 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 va a quedar una y la boca y la boca mía qué quiere de boca qué tiene de boca le tengo ponche le tengo concha también hojas de jocote lo que usted quiera ponche a ponche que abunde unos ponche y mira y me vende tortillas sí corazón cuántas quiere va este regálame quiero beber unas seis tortillas vaya permítame vaya que abunda ya me había olvidado que uno también le iba va que la gran ahuevara que hemos pasado y la gran culillera que no va a beber el semo vaya tome gracias gracias sírvame el envaso por favor permítame ingeniero ¿quién? está tocando el timbre mi valem quizás viene más cliente a ver qué onda ahí sí permítame bueno sírvame un talegazo por favor ah bienvenido para deshacientes de aquí por favor tome pues sí hey trágame una panzona pues la cerveza no la cerveza ahorita ahorita la cerveza ¿qué me vas a contar vos? aquí está mire ¿cómo va? eh gracias ahí pónganmela vaya eh 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 Peter voy a decir una cosa Peter vos sos de cuevado vos sos de cuevado yo nunca había visto un baboso tan pelado en mi bus que se te jalará de yo no quiero tener problemas con nadie a mí no me metrás en clavos de nada ni de espirna yo soy una persona correcta una persona sana por favor no me metas en problemas no me di problema no me va a meter el clavo lo vamos a superar además usted ya está conmigo así que ya le la comió usted ya lo marcó uno, dos ya le puso el mortero así que que onda pues vale bien no, para mí no soy el hombre sano yo no tengo nada que ver en esta historia que usted dice además por qué no me dijiste que eran delincuentes hombre no me vamos a estar quejuch ahora vale bien quien 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 estar quejol usted que no vio la serie vale bien mamacón dígalo hey traiganme otra dos va usted va rápido otra tres ancho papá vaya vamos a pensar si aquí va a ser el mambo eso no tiene la onda así hey mamacunche aquí se lo traigo hey la tortilla no lo trajo mirenme ahorita venga la tortilla no lo trajo vaya jajaja ellos se parecen a alguien que yo conozco ¿a quién? al coronel Tejada como la jala además el sonado nadie lo doblan no me espera no me espera no me espera miren 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 la onda que vamos a hacer esto me aquí yo le voy a contar un secreto pero yo quiero que usted me diga y me jure a huevo que no le va a decir a nadie me no me vayas a meter en las piezas por favor porque a mí los pies no me gustan de los pibes por favor venga ché con su papa venga miren la onda es que miren el chato tiene un gran perno no pero miren yo no quiero oír nada después de un poro oírlo más vagabundo yo no quiero oír nada la onda es que el chato tiene un gran clavo con un vato con el la onda es que el chato se llevó a la a la maria a grandes rasgos peter comenzó a relatarle sintetizada la historia de maria jose coulindres con el chato contó como el chato rescató a maria jose de la mansión como quedó como como juntos lograron formalizar su amor como procrearon al pequeño chatillo el cual pues ahora se encontraba extraviado todos sabemos a donde se encuentra y entonces la onda es que estábamos un día en el taller loco y nos cañeron unos patos incapacían sacados con un lente y la onda que si el morro hubiera atado neta que lo hubiéramos al lado pero la comimos nos doblaron pero o sea que la niña esta es de enero y el mismo abuelo le ha quitado el niño o sea que esa paloma y vos se vas a ir a meterse en el espejo hombre la onda es que vamos a hacer el mambo así como yo neta huevo la regué y a la mami yo no le puedo sumir los fioles porque yo no puedo hacer el mal y la neta que decir no pero mira vos sos un gran malagate echate otra mamagón dígalo traigame otras dos que se llevan emburrados vaya como no agarralo suave vaya aquí está mire la cerveza seguía despilando por la mesa de peter y del ingeniero licenciado doctor merino pues la verdad entonces con la me ven la cosa pues la onda es que vea el plan es este vamos a ir a buscar a la banda de don beto men pero beto beto cuevas jajajaja vos lo tenías que ser y bueno vamos a buscar la banda de beto men y vamos a hacer me voy a infiltrar ahí me entiendes nos infiltramos y la onda es que le quitamos el morro a beto y se lo llevamos al chat no por eso es la escuela tuya para torcerle a la mujer vos sos un gran jordido peter no no señor oiga pues vamos a preguntar vamos a ir al centro me entiendes vamos a preguntar en la calle men a ver que onda pues vamos a hacerlo así los desentendidos y vamos a buscar a la banda de beto y vale con todo men le caemos nos hacemos pana de ellos men y así que y además en la guerra y en el amor todo se vale vos sos malo usted es el alma negra vos sos malo así que no me metas en banda por favor yo no tengo nada que verga soy un hombre de iglesia de cual da igual la iglesia donde van aquellos que dan golpes en el pecho y en la semana están viendo a quien se la dejan ir maleme no espérate vos querés que yo camine con vos por centro y pregunte donde está la banda preguntemos donde está Beto eso es lo que querés esta es la que yo quiero men que le caigamos con todo y nos metemos en la banda y se nos ponen a hacer un trabajo cuando yo la ve que viniste a la comida y además se han pamacón dígalo si vale otro te voy a insistir vayas eso peter peter pero que tienes en la cabeza que vas a que se te ha ocurrido que plan más descabellado que plan más descabellado se le ha ocurrido a peter infiltrarse en prácticamente suicidio meterse a la boca de lobo y de paso se ha enganchado al ingeniero licenciado y doctor merino que a la larga y a la fuerza de ser sinceros el pobre bolo no tiene nada ninguna vela en este entierro pero que bueno que peter ha encontrado un propósito en su vida yo creo que según la reflexión que hace él estaba destinado a esto verá peter yo te voy a hacer una cosa a huevo vos sos misero no me voy a empezar con la tibia nada y la cunidad no me gusta vos sos momento 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 amigos si amigos que pasa ahí que pasa ahí que pasa ahí hey sentate hey no la vayas hey no la vayas hey sentate ¿qué pasa ¿qué pasó venido quiero decirle quiero decirle silencio silencio a mi a mi me salvo la vida beso 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 Amajón Dígame Amajón Usted manda, diga, ¿qué quiere, ingeniero? Ronda para todo Ya, ya, ya Ahorita vaya Empezamos, pues Ay, 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 ay Espero que además de De locos, de descabellados Tengan dinero para pagar la cuenta Porque han Han destapado Bueno, open bar Dentro del chalet de Mamacón Tranquilome No quiero hacer Hombre, hombre Vamos a hacer Bomba Yo brindo Por Peter Tu cara no ha terminado Yo brindo por Peter Yo brindo Por ese hombre Porque es Porque es Superman Porque es Porque es Porque es Porque es un hombre Bien hecho y derecho Con mucho pelo en el pecho Y grande Quiero dejar Suave Yo quiero hacer Un brindis Quiero hacer Un brindis Dejame esto Pero Pero quitenme la música Me necesito Me necesito a ver Mamacón Dígame ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa ahora? No llore No llore No llore ¿Qué le pasa corazón? Yo quiero hacer un brindis A ver Dejen lo que está llorando Dejen lo que está llorando Yo quiero Póngame este señor Señor corazón ¿Qué le pasa a usted? Firmame otra Vaya pues Puta lindis Quiero hacer un lindis Por ella mami Vea que Quiero que brindemos Con la mujer a ella Que es la más buena Salud 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 Ay aquello Aquello se había convertido Se había convertido En ¿En qué? Bueno Los bolos Dicen que el alcohol Y el fútbol Unen a los hombres Y esto Se ha comprobado En En el chalé De Mamacón Aquellos seres Que nunca se habían visto Ahora Ahora se habían convertido En amigos ¿Qué va a ser La pregunta aquí? A ver El ingeniero Ingeniero ¿Quiénes son Del Real Madrid? Yo soy del Barcelona ¿Qué pues? ¿Qué pues? Vení para acá Hoy sí ¡Eh! 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 ¡Señor! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Férense! Hoy sí lo voy a trabar ¡Férense! ¡Eh! ¡No estén tirando más ¿Y qué les pasa, hombre? ¿Quién te dijo que era el Barcelona y no te lo llamaba así? ¡Señor, hombre! ¡Ay, no, hombre! ¡Bolos! ¡Alcohol y fútbol! ¡Despiertan pasiones! ¡Sí, el mar y el de la ranta! ¿Qué fue? ¿Qué? Bueno. ¿Será posible lo que Peter quiere lograr? Bueno, esperemos que si sea, nos parece descabellado el plano. Esperemos que si sea, nos parece descabellado el plan que tiene. ¡Suicida! ¡Kamikaze! Definitivamente. Mientras la disputa del fútbol se alegra, nos liman en el bar de Mamacom. Vamos a un lugar donde hace rato no vamos. No sabemos qué está ocurriendo. Fuera de la ciudad. En la Cueva del Lobo. Donde el mal reina. Donde el odio y la venganza tienen su génesis. La casa de Don Beto. Sí. No crean que el señor se le ha olvidado su venganza. No, se ha estado preparando. Y viene ya la segunda. La segunda ganada. ¿Quién es? Soy yo, jefecito. Su fiel serbatillo, mijita. Entra. Tiene lo que quiere. Ábrela pues. Jefecito, jefecito. Tengo buenas noticias para usted. A ver. Cuéntame qué es lo que está sucediendo. Jefecito, jefecito. Jefecito. Anda. Habla. Cuéntame qué es lo que sabe. Jefecito. Ha habido problemas. Ha habido problemas en la casa. ¿En la calle de quién, idiota? Cuéntame una rápida. Ha habido problemas en la casa del chato. La calle habla. La calle cuenta. La calle dice. Y la calle dice que un tal. Un tal. Un tal. ¿Cómo es que se llama? Un tal. Un tal. No se pierde, jefecito. Cuéntame rápido. Ha habido problemas. Hay alguien que nos puede dar información. De la calle. De la casa. De cómo está la vida. De cómo están sufriendo por la pérdida del niño. De cómo están sufriendo en su matrimonio. En todo. Hasta la misma vieja. La vieja bruja. La abuela esa. A Tanchito. Sí. Hasta esa vieja está sufriendo. Qué bueno. La venganza ha empezado. Entonces. A ver. Cuéntame qué es lo que sabe de la calle. Que un quién tuvieron el problema. Bueno. El problema lo tuvieron. Bueno. La casa del chato. Sí. Saben que hay problemas. Saben que hay un... Saben que hay alguien que ha sembrado la manzana de la discordia. Pijita cuenta con lujo de detalles. Todo lo acontecido. Eso es algo que a don Beto le ha llenado de regocijos. Saber que su nieta. Que María José Coulindres. Está en guerra con su marido. Sí. Tiene problemas con su marido. Por otro. Por otro. Sí. Yo sé quién es. A ver. Cuéntame. A ver. Su violencia viene. Por ahí nos agarraremos. Entremos por ese lado. Búsquenle. Busquenlo ha dicho don Beto. Esto sirve a los planes de Peter. La banda está interesada en conocerlo. Un estratega... Al máximo y al mal no poder don Beto. Sabe a dónde... A dónde apretar en el lado más flaco. ¿Logrará Peter infiltrarse en la banda de don Beto? ¿Qué pasará con María José Coulindres encerrada en su habitación? Presa dentro de su propia casa. Víjita va a la calle en busca... De más información. No se pierda... Por ningún motivo la continuación de esta hora escalofriante apasionante historia. A las bichas con pistolas les gustan los bichos calle 2. La venganza... ¡Jajajajaja! ¡Allaremos! ¡Y pijita y hay dulce pijita! ¡Quieres sangre! ¡Ja, ja! ¡Tráelo! ¡Sacia tu poder! ¡Discarga tu ira! ¡Tráelo! ¡Y pimpá, jajaja! Gracias.